Todas las cosas pasan, todas las cosas van Todas las cosas nos arrebatan o elevan el corazón Todas las cosas concretas se vuelven vagas, oh no Todas las cosas eternas mueren por cualquier razón Todas las cosas son nuestras, todas las cosas no son Todas las cosas son nuestras, todas las cosas no son Todas las cosas pasan, todas las cosas van Todas las cosas nos arrebatan o pousam leves no corazón Todas las cosas nos arrebatan o pousam leves no corazón Todas las cosas concretas se tornam vagas, oh no Todas las cosas eternas mueren sin cualquier razón Todas las cosas son nuestras, todas las cosas no son Todas las cosas son nuestras, todas las cosas no son Todas las cosas son nuestras, todas las cosas no son Todas las cosas son nuestras, todas las cosas no son Todas las cosas son nuestras, todas las cosas no son Todas las cosas son nuestras, todas las cosas no son Todas las cosas son nuestras, todas las cosas no son Todas las cosas son nuestras, todas las cosas no son Todas las cosas son nuestras, todas las cosas no son Todas las cosas son nuestras, todas las cosas no son Todas las cosas son nuestras, todas las cosas no son Todas las cosas son nuestras, todas las cosas no son Todas las cosas son nuestras Todas las cosas no son Todas las cosas son nuestras Todas las cosas no son Todas las cosas, todas las cosas Son, no son Todas las cosas son nuestras Son, no son Son, no son Todas las cosas son las cosas Gracias por ver el video.